Hoy lo que toca, party, party, party. Hoy lo que toca, es Ron con Coca. Cora. Como dice Rita y se vive la vida loca. No se hace party. Cuando te pongas que sea lo que te toca salvar. Criminal, criminal, criminal. Mamita, que sea el final. Esta noche yo se quiero descargar. En el cojado, tú vas a descargar. Hoy lo que toca, party, party, party. Hoy lo que toca el pari 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 Lo baila sexy 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 Le gusta parte 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 Sleep with me crazy 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 Oh now baby follow me follow me follow me Lo baila sexy 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 Le gusta Party, party, party Crazy, crazy, crazy Follow me follow me follow me Toda la bebisa morota cuando retombe la disco el beat Y este ritmo es otra cosa, tenemos caliente en la street Por eso hoy lo que toca el pari